Yo canto para alcanzarte Atravesando todo el azul Y canto para mostrarte Que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel Que soy desde que tengo memoria Y está ciega mi mirada Sin tu luz Yo canto para abrazarte Porque entenderte ya no me basta Y canto para librarme De las cadenas negras de ideas y palabras Que trazan una línea en el agua Dividiendo lo indivisible Por si yo Unas yunas 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 yun Yo canto para escucharte Porque tu voz es la melodía Y canto para nombrarte En incontables nombres y rostros y señales La gota de agua, el pan, los trigales Desafiando cada espiga, todo el sol Desafiando cada espiga, todo el sol Desafiando cada espiga, todo el sol ¡Atención! 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 La calle no se deja hasta de dos en prisión